Ya son cinco años que se lleva a cabo el Rincón International Film Festival, cuya misión es promover las artes y la cultura puertorriqueña a través del medio cinematográfico y para darnos más detalles sobre el festival, esta noche me acompañan Julio Cabrera y Javier Colón. Bienvenidos a ambos. Muchas gracias por la oportunidad. Julio, háblame un poquito de este festival porque está a la vuelta de la esquina. Sí, el Rincón Film Festival se lleva a cabo desde el día abril 10 hasta el 15 de abril en diferentes hoteles en Rincón y vamos a estar presentando, esta sería la quinta edición del festival y vamos a estar presentando cada una de las noches diferentes proyectos, no solamente de Puerto Rico sino proyectos internacionales también. ¿Cómo se hace en distintos, cómo se hace la competencia, cómo evalúa ese jurado y cómo se puede proyectar a alguno de los ganadores a nivel internacional? Sí, el festival comienza sus inscripciones en septiembre y se extiende hasta el mes de febrero y durante ese periodo se someten todos los proyectos, tenemos un comité de jurado evaluador de cada uno de los proyectos que hace la selección de las películas. En el caso del, pues cada festival tiene su estilo, ¿verdad?, y su manera de hacer selección de sus proyectos. En el caso de Rincón, pues algo bien particular y es que todas las presentaciones se realizan en exteriores, en cada uno, en diferentes hoteles en el pueblo de Rincón. No sé si has estado en Rincón, hay unos atardeceres espectaculares, un ambiente precioso y uno de los detalles que se enfatiza en la selección es que los proyectos sean entretenidos, sean historias que realmente aporten algo. Y en ese sentido, pues estamos bien contentos con la selección de este año. Javier, tú vas a estar participando y no es la primera vez. No, gracias a Dios, no es la primera vez, estoy ya en mi tercer año participando en el festival. Esta vez, pues vengo con mi primer lacometraje, que se llama Yama Director, y estoy bien contento de ser parte otra vez de la familia de Rincón Film Festival. ¿Has ganado ya antes con alguna presentación? Sí, gracias a Dios me ha ido muy bien el festival. El primer año, pues, tuve la oportunidad de competir con De Pura Sepa, que fue mi tesis como maestría en Los Ángeles, y el segundo, que fue año pasado, fue con El Mero Escucharlo, que también tuvimos la oportunidad de competir y ganamos. ¿De alguna manera, de Rincón para el mundo has podido hacer algo? Sí, definitivamente. Luego de Festiva Rincón, tuve la oportunidad de ir a Francia. Estuve en Cannes el año pasado con mi cortometraje, así que Rincón me ha ayudado, me ha abierto las puertas en otro festival, así que estoy muy contento de ser parte otra vez, y más con mi primer lacometraje. ¿Qué ganan los que compiten ahí? Ya las inscripciones cerraron, obviamente, ¿verdad? Sí, ya básicamente la selección, pues, está el programa completo, que la dirección es rincónfilm.com, está el programa completo de las películas que se van a estar presentando. Los premios, pues, van dirigidos a los directores, hay premios en efectivo, y otro de los incentivos que damos es que, por ejemplo, el año pasado tuvimos el New York Film Academy, otorgó dos becas para estudiantes de cine también, que se les otorgó la oportunidad de poder desarrollarse en lo que es el cine, porque eso es uno de nuestros énfasis. El año pasado también presentamos de los cortometrajes ganadores, hicimos un seleccionado, un bloque de películas que se presentó en diferentes festivales en los Estados Unidos. en el festival de Seattle Children's Film Festival, se presentó una selección de cortometrajes, y este año de los películas que se estén presentando, se van a estar enviando también a diferentes festivales, como lo son el San Diego Latino Film Festival, Toroto Latino Film Festival, o sea que es una oportunidad que se le da al cine puertorriqueño para poder no solamente disfrutarse aquí en Puerto Rico, sino en todo el mundo. ¿Cómo nació esta oportunidad y por qué en Rincón específicamente? Pues Rincón es precioso, realmente yo les sugiero a aquellas personas que tengan la oportunidad de darse la vuelta allá en Rincón, un ambiente exquisito, el festival como les mencioné, ya está en la quinta edición, y surgió como una idea del cineasta Doug Lance, el director específicamente del área de documentales, que tuvo la idea después de presentarle a su tío, que es uno de los dueños de uno de los hoteles en Rincón, pues la idea de presentar esas películas en cada uno de los hoteles y que si era algo atractivo, y así surgió la primera edición, donde uno de los énfasis que se hace es que se promueven, pues, cineastas nuevos de aquí de Puerto Rico. Este año vamos a estar, al igual que el año pasado, vamos a tener una noche exclusiva de películas de Puerto Rico, que va a ser... Hasta que hay una noche puertorriqueña. Puertoriqueña, todos los proyectos que se presentan. ¿Eso va a ser qué día? La presentación de la noche puertorriqueña va a ser el sábado, 14 de abril, en el Hotel Rincón Beach Resort. Todas las presentaciones que se van a hacer son de Puerto Rico, tenemos una gran cantidad de películas que son premier en la presentación, y esperamos contar con todos los directores esa noche. Me tengo que ir, pero brevemente, dame un poquito de lo que va a ser tu largometraje, y qué día vas a estar entonces. Nosotros vamos a estar presentando el domingo, el domingo 15, además de directo es prácticamente mi vida, acerca de un director que viene de Los Ángeles a Puerto Rico con la mente de hacer una película en su país. Y esa vida tiene que haber sido... Bueno, si quieres ver, tienes que ir el domingo 15 para que lo vean. Una vida de un director no debe ser nada fácil. Exactamente, y es como su travesía, como hace su película, ahí sale Carlos Marchand, Jacobo Morales, Fraín López Neri, Maricida Álvarez, Luis Gonzaga, Julio Ramos, sale un tremendo talento puertorriqueño, así que estamos bien contentos con el proyecto, así que los veremos allí el 15. ¿Cómo la puedes catalogar? ¿Algo cómico? No, sí, es una... Bueno, espero que se rían, es una comedia. Es una comedia, una comedia con su toquecito de drama también, porque es importante. Hasta ahora, en esos cinco años, en esta quinta edición, ¿cuántas personas han podido exponer sus trabajos? Actualmente, contamos con... este año se van a estar presentando 43 películas de Puerto Rico en el festival, de un total de 91 películas, y a lo largo de los años hemos visto un incremento en los proyectos que se han sometido. O sea, que hay talento. Definitivamente, dénse la vuelta por Rincón, porque va a haber buen cine y talento joven boricua para el mundo. Para más información, usted puede acceder a la dirección electrónica www.rincónfilm.com o llamar a qué número de teléfono. Puede llamar al 787-662-7884, o puede comunicarse por nuestra página en Facebook, Rincón International Film Festival. Vamos ahora con uno de los galanes de los cortometrajes de aquí. Ariel, continuamos contigo. Muchas gracias, Sugei, y mucho éxito a todos ustedes que la pongan, como dicen por ahí, en la China. Amigos, tenemos que concluir esta edición de Sistema TV Informa, pero antes, recuerde, si desea conocer mayor información de los temas discutidos en este programa, puede escribirnos a nuestra dirección de correo electrónico, Sistema TV Informa, arroba suagm.edu. También puede localizarnos a través de las redes sociales de Facebook y Twitter, y repasar nuestras entrevistas o compartirlas a través de YouTube.